A finales de este año se conocerán los resultados del proyecto de investigación que está realizando el grupo operativo Pagos. Se centra en la zonificación del territorio y en la digitalización de la gestión del sector del vino tradicional andaluz en la denominación de Montilla Moriles, pero también en las provincias de Málaga y Huelva. En él participa también la Universidad de Córdoba a través del Departamento de Agronomía. Hace meses que se trabaja en la recogida de datos climáticos, de la composición del suelo y de las características de cada parcela. En base a ello, los productores dispondrán en el futuro de una información muy valiosa para producir vinos con unas características muy determinadas que se ajusten a los gustos y preferencias del consumidor. En otros países este concepto también se usa lógicamente en España, pero llevan explotándolo desde hace siglos. El concepto de terroir, ese saber hacer, esas prácticas tradicionales, esas propiedades del suelo, la climatología, todo ese conjunto de variables que le aportan a la uva, a la calidad, al vino. Ya se está trabajando en la forma en que toda esta información se pondrá a disposición del sector productor. Se pretende que en base a ella se puedan tomar mejores decisiones relativas a la mejora de la calidad de la uva y del vino. Productores, bodegueros y prescriptores podrán beneficiarse de todos estos datos una vez que finalice el proyecto, abriendo nuevas posibilidades de mercado para producir vinos que tengan una trazabilidad desde las propias explotaciones hasta que salen de bodegas y lagares. Con esto se va a poder hacer un vino diferenciado de toda la línea, poder sacar un vino a nivel de parcela. Que digas que ese vino se ha obtenido de una parcela porque tiene sus propias características que a lo mejor la parcela de al lado no son las mismas. El proyecto del grupo operativo Pago se cerrará a final de año. Será el momento para conocer las conclusiones de la investigación realizada y también de utilizar toda la información que está generando para producir vinos en la zona todavía más personalizados.